Por lo que está ocurriendo con trabajadores de servicios sociales de mancomunidades, con empleados de ayuntamientos, con los de AMIAP, ASPRONA, Cáritas y tantos otros impagados y aún sin visos de soluciones. UGT y Comisiones Obreras llaman a la movilización a todos los ciudadanos que lo deseen el próximo jueves 27 a partir de las 8 de la tarde. La manifestación marchará desde la Plaza Gabriel Lodares hasta el Altozano, tras lo que se hará efectiva la constitución de la Mesa de una plataforma cívica creada a iniciativa de ambos sindicatos por la defensa de los servicios públicos. Los sindicatos de clases apostamos por la creación de una plataforma cívica por la defensa de estos servicios sociales, una plataforma cívica social donde estemos representados todos los colectivos, mujeres, jóvenes, inmigrantes, consumidores, universidad, sindicatos, etc. El objetivo principal que perseguimos es la lucha por el mantenimiento del estado de bienestar, dirigiéndonos a las administraciones públicas para que bajo ningún concepto decaigan las políticas que lo sustentan. Aseguran que jamás la clase política dirigente había estado tan alejada de los ciudadanos como lo está ahora. Denuncian que a día de hoy parte del colectivo docente sigue movilizado y que el nuevo gerente del CHUA ha manifestado públicamente inclinaciones por la gestión público-privada de la sanidad. Frente a esos indicios, el colectivo de trabajadores defiende una educación universal, una sanidad pública, atención y cuidados a mayores discapacitados y dependientes y defensa del empleo y de los salarios dignos. Consideran que las medidas puestas en marcha hasta ahora frente a la crisis no van por el camino adecuado y frente a ellas aconsejan. Una fiscalidad más progresiva donde paguen los que más tienen. Perseguir el fraude fiscal que según los propios inspectores de Hacienda está en 88.000 millones de euros. Solo con esta medida terminaríamos con el déficit para mucho tiempo. Grabar con un impuesto a las transacciones económicas y financieras especulativas. Exigir a la banca créditos para las familias y las empresas para reactivar la actividad económica. Modificar la legislación de desahucios por impago sirviendo el inmueble como pago final de los créditos hipotecarios. Critican que los políticos no estén escuchando a los ciudadanos sino a unos mercados que tras los servicios sociales de siempre quieren hacer negocio y piden que el conjunto de la ciudadanía muestre su repulsa por ello uniéndose a la manifestación y a la posterior mesa cívica en la que ya han confirmado su participación diversos colectivos de la ciudad y la provincia.